Uno Synchron FS75W140, diseñado para engranajes automotrices, formulado a partir de aceites bases 100% sintéticos Grupo 3. Uno Synchron FS75W140, de engranajes automotrices, es de alto nivel de desempeño tipo multipropósito para engranajes, protección superior contra el desgaste, especialmente bajo presión extrema y operación de alto torque. En presentación de 55 galones.